¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta un día más en Autonautas. ¿Qué vamos a hacer hoy? Voy a intentar que no se me funda el cerebro como el otro día porque directamente colapsé. Hoy no tengo ganas de pensar, o mejor dicho, no me veo capaz de pensar, así que vamos a hacer 300 millones de robots, que cada uno haga una tarea porque no, 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 no me da la cabeza, no me da la cabeza, no me da la cabeza. Entonces, vamos a ver. Señor micólogo, ¿qué cojones estaba haciendo? A ver. Un bucle para siempre, hasta tener las manos llenas, buscar una pala y luego cuando tenga las manos con algo, buscar tierra que haya más cerca, moverse a la tierra y utilizar el objeto en mano. Vale. Bueno, vale. Entonces, tú, literalmente, haces agujero. Me gusta. Ya está. No quiero saber nada más de ti. Ahora, plantas y osetoso. Tú buscas las chatas que haya cerca. Utiliza el objeto que tienes en la mano, que es una pala. Almacenas el objeto que tienes en la mano. Busca las chatas sueltas. Demasiado complicado. Demasiado complicado. Demasiado complicado. No, no, no. Mucho trabajo. No, olvídate. Tú tenías una pala en la mano, ¿no? A ver que te ganes la tira. Bueno, da igual. Ahora no te cuento nada más. Vale, escúchame. No, no quiero pensar. Ven para acá. Ven para acá y pillo una puta seda. No, no, es que voy no, no. Voy a tener 37 rabos para cada acción. Me suelo a las pajones. Vale. Hasta tener las manos llenas, vente para acá. Y luego, te vienes a la seta y la reviertas, ¿vale? Vale. Vale. Y esto lo repite hasta tener las manos vacías. Ya está, Pay. Esto... Sí, esto es todo. Y a tomar por cleta la bicicula. Que no, que me explota el cerebro, que no tengo ganas yo. A ver. Que no me da, que no me da, que no me da. No me da. A ver si es que no me da, no me da, no me da. Pues no me da, pues no me da. Vale. Plantasios es otro. Que realmente no es plantasio. Es solo setosa. Setosa se encarga de sacar la seta. Podría hacer... No. No podría. Dejadme. No, no, no. Porque es que ya me estáis diciendo, pero ahí podría... No, no, no. No puede hacer nada. Hoy llevo setenta palas encima siempre, tío. Cada vez que les enseño a hacer algo con la pala, se me llena todo de pala. Y ahora voy a hacer uno que va a recoger la... Sí, sí, no. Ya está. Voy a recoger... Uno que recoja y otro que plante. Y a tomar por seco. A ver, tú si vas a plantasio setoso. Plantasio setoso, escúchame. Vas a venir aquí, vas a coger una seta y vas a plantar una seta. Ya está. Y necesita efectividad. ¿Y esto último? Olvido. Oye, ¿soy idiota o qué pasa? A ver, compañero. Ahora. Ahí está. Y tú no nenspap. Ala. Vale, me acabo de darte un pequeño problemilla, ya es que setoso. Efectivamente. Voy a aumentar esto un poquito porque siempre por los bordes como que se sale un poco. Hoy no me quiero complicar la vida, ¿eh? Hoy quiero hacer cosas. No me voy a complicar la vida. Vamos a hacer cositas. Vale, porque... Espérate que igual... Buscar seta, mover seta. Seta. Buscar seta que haya más cercana. Mover la seta. Ah, vale, vale, vale. Pero no tengo ninguno que esté guardando, ¿verdad? No, no hay ninguno que esté guardando. Pues vamos a hacer un tío que guarde la seta. Hay cuatro tíos para una... Sí. Me da igual. Hoy no quiero calentarme la cabeza. Si necesito cuatro tíos para hacer una mierda que se podría hacer con dos, lo vamos a hacer. Venga. A ver. Y aquí tenemos a guarda seta. Guarda seta. Viana. Pilla seta. No me empieza a complicar la vida hoy. Ni medio. Guarda setas que haya por aquí. Ahí está. Recoge seta. Y la guardas aquí. Como mucho. Mira, fíjate, para que no se diga luego que no intento optimizar. En bucle hasta tener las manos llenas. Y esta. En bucle hasta tener las manos vacías. Y repito. Y ya está. Y no quiero volver a saber de vosotros. La puñetera. Lo único que sí voy a hacer... Carta esta mierda que tenéis aquí. ¿Qué hago? ¡Ah! ¡Hostia! ¿Puedes tapar? ¡Hostia! Bueno, no quiero ya hacer eso. Eh, se nota la velocidad de la moto, ¿eh? Voy como una moto. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ey! Me estoy quedando tonto de tanto pensar. ¿Qué es eso? Quiero pensar que todo está funcionando a partir de Milhau. Si no es así, pues que el pay del futuro se pegue un tiro. Porque otra cosa no puedo hacer. Vale. Ok. Supongo que esto por aquí vamos haciendo todo lo que se habría que hacer, ¿no? Con lo cual en algún momento habremos cosechado... ¡Cuatro! Pero es que se me hierve la sangre tener cuatro, tío. Para algo que sí que se puede hacer con dos. Pero es que no me da nada. No puedo. Necesito menos. Vale. Otro tema. Es que me habéis dicho que también haga una granja de malas hierbas. Acabo de volver a caer en picado. No. Sí, se puede hacer. Vamos a hacer una granja. Voy a necesitar 70 robots para hacerlo, pero no importa. Para eso están los robots, para utilizarlos. Hoy quiero hacer cosas. No me quiero quedar parado pensando... ¿Cuál sería la manera más óptima? No, me da igual. No tengo cero. Hay que subirlo. Vale. Escúchame. A ver. Plantasio... Espérate. Es que hay que hacer primero... Bueno, bueno, bueno. A ver. Plantasio... ¿Me puedo poner, eh? Plantasio... Mala hierba. No. Bueno, pues plantasio... Mala hierba... Junto. Plantasio... Mala hierba. De momento... Vas a venir aquí... Y vas a coger... Esto... Hasta tener... Las manos llenas. Y luego... Vamos a hacer aquí un huerto de... De Mala hierba. Bueno... No sé, párate. No sé qué quiero hacer. No, trate quieta, trate quieta. Por Dios, ¿por qué? ¿Pero por qué? Por favor. ¿Por qué el bicho es gilipollas? Y tiene que... Dios, qué asco te tengo, de verdad. Vamos a ver cómo hago yo esto. No, no quiero... No quiero... He acabado de descubrir una... ¿Se puede plantar esto? Una pregunta. Una pregunta. ¿Se puede? Si yo hago un agujerito... ¿Eso está plantado o está tirado? Eso está tirado, ¿verdad? ¡Ah! ¡Se puede plantar sin agujero! ¡Buah! ¿Cómo se tapó un agujero, tío? Tía, eso sí es una cosa que no se hace. Vale, ahí sí tengo un pequeño problema. No sé si estoy tapando o lo estoy agrandando. ¿Dónde lo estoy tapando? ¡Se puede! ¡No! Deja de hacer... No, 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 no te quita. Dios, no eres tan imbécil. Vale, 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 lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo entonces. Vente para acá. Almacena... Hostia, solo tengo siete palas. Bueno, a ver. Claro, de diez. Claro, es que lo de las hachas rudimentarias no se usa tanto. Vale, ya tenemos nueve. Vamos a ver. Escúchame con las orejas porque... ¿Dónde he dejado a este hombre? Plantasio, mala hierba. Escúchame. ¿Vas a venir? ¿Vas a pillar una pala? No, no vas a venir. No, 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 no. Cambio de plan. No vas a venir y vas a coger. No. Y vas a coger una piedra. No sé por qué tengo una piedra, porque soy idiota. Un momento. Plantasio, déjame. Déjame, por favor. Dios, no me quería liar. ¿Por qué me estáis obligando a que... Vale, escúchame. Plantasio, mala hierba. Vas a pillar... Mala hierba. Hasta tener las manos llenas. Vas a plantar mala hierba. Luego te haré esto un poquito más grande. Bueno, no hace falta hacértelo más grande, ya aquí sitio de sobra. Luego vas a plantar esto... Hasta tener las manos vacías. Y vas a repetir. La pregunta... Bien. ¿Ves? Así sí se avanza. Pero si me vuelvo loco intentando optimizar cosas cuando mi cerebro no tiene memoria, no tiene procesador, no tiene capacidad. Gorro de seta ha merecido la pena. ¿Esto qué es? Más planes que completar y certificados que ganarte. Por favor, juego. Stop. Te lo suplí. Lo que no sé es si este hombre... Si este hombre... Las que están pequeñitas, las rompe. Quiero pensar que no. Que va primero a las grandes. No le tengo puesto que lo haga hasta tener la... Es que me petó la puta cabeza. Y dije que... Ah, no, 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 no. Claro, porque... No, 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 el jardinero está de puta madre. El jardinero no lo... Jardinero... Jardinero es mi obra maestra. No he hecho una cosa tan maravillosa como jardinero en la vida. Tengo que copiar a jardinero porque... Lo que hace jardinero es impresionante. O sea, escapa. De palear. Guardar. Y si se le rompe la pala ir a por ella. Es una obra de ingeniería maravillosa lo de jardinero. Mira, mira, mira. Primero para siempre. O sea, el para siempre tiene que estar por ahí. Y luego... Esto es prioritario. Luego, si tiene las manos vacías... Primero... Buscamos la hierba... Y luego la... Buscamos la hierba en las almacenas. Esto es impresionante. Lo que hace este bicho es impresionante. Bueno, que... Espera, y deja de fliparte con la mierda que has hecho. Yo estaba haciendo... Buah. Lo de los moques de colonos. Es verdad. Todo esto venía... Todo esto venía... Este hombre no tiene ni nombre. Este hombre lo abandoné aquí. En algún momento me rendí. Todo esto venía de que en el cuenco este íbamos a hacer setas y malas hierbas. Entonces... Vaya, ¿qué ha pasado? Que no está funcionando. ¿Por qué este hombre está parado? ¿Por qué este hombre está parado? ¿Por qué este hombre está parado? No os detengáis. Hay más gente parada por aquí. Vale, 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 vale. Sí, sí, sí. Están trabajando, están trabajando, están trabajando. Bueno, a ver. Lo que estamos diciendo. Lo de la comida. Setas sueltas. Vale, tenemos setas. Tenemos setas. Hostia, se está llenando esto. Tengo que hacer más cajas. Vale, vale, vale. Vamos a hacer más cajas. Está el infinito y más allá. Pum, pum. Esto iba con cuatro varas y cuatro de estas. ¿De acuerdo? Dame. Uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Me pillo una de estas. Uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Y ahora vengo para abajo. Y pillo... Uno, dos, tres y cuatro. Vale, 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 vale. Pues vamos a hacer ahora el cocinero. Y uno, dos, tres y cuatro. Vamos a hacer un cocinero que va a hacer es juntar las setas y las malas hierbas. De acuerdo. Y luego vamos a hacer otro que con eso, con lo que va a salir de ahí... Va a alimentar a los chiquillos. Y necesito más chiquillos, básicamente. Necesito más chiquillos porque si necesito los mil y esos que veo por ahí, me puede explotar la cabeza. Entonces. Cocinero, cocinero. No, tenía que... No te quería coger. Cocinero, cocinero. Cocinero, cocinero. Escúchame, cocinero, cocinero. Vas a hacer lo siguiente. Vas a hacer lo siguiente. Vas a venir. Vas a pillar. Una mala seta. Una mala seta, no. Una mala hierba. Y la sueltas aquí. Y vas a pillar. Luego. Seta. Pero esta seta la vas a hacer... Hasta tener las manos llenas. Porque necesitas cuatro. ¿Vale? Y cuando eso suceda, la vas a soltar aquí. Nuevamente. Me gustaría poder seleccionar los bucles y sacarlos de su... Hay que haber una manera de sacar los bucles. Es que no me gusta que me las pongan ahí. Pero bueno. Y luego, hasta tener las manos vacías, vas a moverte al cuenco mezclado rudimentario y vas a añadir esto. Y vas a repetir esto para siempre. Vale. De acuerdo. Ahora. La comida que va a salir de aquí... Vale. Sé lo que acaba de pasar. No te preocupes. Haz la hora. Lo que acaba de pasar es un fallo del sistema... Eh... Bueno. Va a pasar cosas. Sí, sí. Es porque yo he llenado más de la cuenta. Vale. Ahora viene con sus cuatro setillas. Efectivamente. Y te planta aquí. Pon, pon, pon. Seta. Sopa de setas. Remueve. Y... Pon. Setas con hierba. Que dan dos de alimento. Entonces... Si esto lo dejas aquí... Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Creo que con cuatro platos de setas... Tengo que comprobarlo. Porque si con cuatro platos de setas... Puedo hacer lo que creo que puedo hacer... Eh... Puedo hacer un tío que esté creando colonos... Pero tampoco quiero hacer eso. Vale, 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 vale. No, 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 no nos vayamos de... No se nos vaya de la mano. Porque igual... Sí, se puede hacer, pero igual no quiero... A ver, no quiero crear 300 millones de colonos. Sí, pero... No, incluso con tres setas... ¿Cómo que sea? Con tres platos de setas. Bueno, a ver... ¿Cómo va aquello? ¿Una seta? Hostia, claro, es que este tío cocina mucho más rápido... De lo que aquí se planta y se hace. Bueno, pero se queda parado. ¿Por qué va otra vez? Ah, vale, porque este... Vale, 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 que se han intercambiado. De acuerdo, de acuerdo. De acuerdo. ¿Qué pasa aquí? ¿Tronco? ¿Qué ha pasado con...? ¿Que las casas se han roto? ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Que las casas se rompen? Pero bueno. Ahora sí que me estáis... Me jodiendo. Espero que me estáis comentando. ¿Cómo que las casas se rompen? ¿Pero cómo que las casas se rompen? ¿Pero qué? ¿Pero cómo que las casas se rompen? ¿Pero qué me estás contando? Pero que no, 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 que no. Pero que es una mierda de choza. ¿Cómo se va a romper? No tiene gracia, ¿eh? No tiene gracia, ¿eh? Ninguna. En fin, a ver. El tío que hace platos de asetas va a ir a un ritmo lento. Las cosas como son. No es precisamente el tipo más rápido del mundo. Pero bueno. Hostia, entonces... Vale, pues esto igual hay que automatizarlo. Si las casas se rompen muy a menudo, ¿eh? Tendré que ir viendo cómo mierda lo hago, pero de momento no está fuera. Vale, vale. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. A ver, lo que yo necesito realmente... Estoy pensando... Bueno, allí se ha liado alguna. Que aquí ya la gente se ha quedado... Esto sin energía. Vale, tengo que poner un cordelio para esa zona porque no hay nadie. A ver, estoy pensando que lo de la seta, guay. Pero que igual la velocidad no es la más adecuada. Bueno, pero tampoco es algo que necesite... A ver, si... Si esto no voy a crear tantísimo. Necesitas cuatro. Para cada bebé. O sea, sí, para cada bebé. Tengo que hacer más comida para esta gente. Y son solo cuatro chiquillos. Pues son cuatro. Otro chiquillo. Vale. Hay que hacerle una casita. Claro, pero si es que ahora mismo... A ver, sí, puedo hacerle una casita. ¿Cómo se hacía una casita, tío? Ahora mismo no me acuerdo cómo... Ah, aquí. Digo, ¿dónde cojones se hacía una casita? Vale. Por aquí. Cuatro troncos. Vale, lo que me hace falta es comida, tío. Necesito mucha comida. Yo pensé que con la seta lo iba a conseguir, pero ¿qué va? O sea, la seta... Sí, me están dando comida, pero no... Va despacio la mierda esa. El tema setoso. Confiaba yo más en la seta, ¿eh? Bueno, da igual. Haremos otra granja de otra comida que sea más eficiente. De todas maneras, yo hace poco acabo de descubrir... Esta herramienta, el mayal este... Que dice que si te la para batir cereales, para obtener paja, granos y para batir arbustos y liberar fruta. A lo mejor con esta mierda... Con dos palitos. ¿Por qué he doy dos viajes? ¿Por qué eres tonto? A lo mejor con esta mierda... Puedes recolectar esto mucho más rápido. Si eso es así... Parece que haya sido mucho más rápido. Parece que haya sido... ¡Buah! La puta polla. No tengo ayuda, claro. Pero vale, en cuyo caso habría que cambiar la programación del que va con palo... Y que vaya con... Con mayal. Que parece... Con este mayal. Que parece que es mucho más eficiente. Parece más eficiente. Pero entonces, claro. Tengo que crear una cajita. Tengo que crear un tío que haga mayales. Y que guarde los mayales. Y no sé si merece la pena. Puede que sí. No te digo yo que no. Lo que sí tengo que hacer es un cordelino. No que venga esta zona de aquí. Porque estoy viendo que no... Si no, no. Si no, no me da la vida. Como esta zona. Como aquí, por ejemplo. Tengo que crear otro cordelino por aquí. Porque si no, no... No me da la vida. No me da la vida. Vale. Vamos a ver. Vamos a pensar. Comida. No hay mucho, la verdad. Por aquí. Y por aquí menos. Claro, lo que pasa es que si esto se almacena... Pues... Guay. Directamente voy a hacer un tío que coja la comida que sale de aquí y la entregue aquí. No la voy a almacenar siquiera. Paso. Tampoco es tan necesario. En cuanto vea por ahí un plato... Lo sueltas por allí a alguno de los chiquillos que hay. Por cierto, uno de los chiquillos que hay... Que he dejado aquí tirado. A ver si conseguimos más corazoncitos. Se ha vuelto acá a romper una casa. Pero ¿qué me estás diciendo? ¿En serio se rompen con tanta frecuencia? Pues eso es una mierda. Pues eso es una mierda. Eso es un mierda. Bastante grano. Gordo y grande. Vale. ¿Por qué nadie está guardando estos muaks? Alguien debería de estar encargando de recoger caca y no lo está haciendo. ¿Tú quién eres? ¿Y no lo ves? Recoge caca. Ah, porque son muaks... Cacas grandes. Ese es el problema. Que como son cacas grandes no lo están viendo. Entiendo la problemática. Entiendo la problemática. Es una problemática muy problemática. Hostia, pero entonces ahora consigo mucho más rápido. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Y científico entonces también... No funciona. Vale. Científico también ha dejado de funcionar. Bueno, científico sí funciona. Porque funciona. ¿Por qué científico sí funciona? Ah, porque hay muaks y 10 muaks. Y porque a veces... Ah, porque si le doy el plato grande, son muaks grandes. Pero si le sigo dando vallas... Vaya, vaya. Vale, pues entonces voy a dejar que científico siga encargándose a los pequeños. Y que el otro... Hostia, pero el otro... Y el otro los pueda almacenar aquí. Pero entonces este se va a volver loco. No, no, no debería devolver... Amorcio no debería devolverse loco. No, porque a Amorcio no le importa lo que... Lo que tiene encima. A ver, recoge caca. Está recogiendo caca. Pero está recogiendo o no está recogiendo. No sé si se ha quedado ya. ¿Cuánto tiene que ir? Es que tiene un lío ahora mismo encima. Tiene como chicos y grandes. Ahora mismo este hombre está en la mierda. Voy a vaciarlo. Sí, porque ahora mismo el pobre Star le va a apretar la cabeza. Vale, creo que ya está. Empieza aquí. Busca... Más grande. No, sigue teniendo un ochi con la mano. Pero capullo, si te acabo de decir. Quédate quieto, quédate quieto. Ate coge caca. Por favor, te lo pido. Dame la mierda que tienes en la mano. Venga, ahora empieza a funcionar. Coge uno grande. Vale, coge uno grande. Coge otro grande. Coge otro grande. Y con tres ya te vas. Y lo guardo. Perfecto. Almacena, venga. ¿Por qué no almacena? ¿Almacén no funciona con ahí? ¿Tengo que resetearlo? ¿Cómo reseteo un almacén que era de una cosa? Vale. Vale, ya está bien. Y... Amorcio debería de funcionar, ¿no? ¿Está funcionando, Amorcio? Amorcio está funcionando. Sí, creo que está funcionando. ¿Almacén no? ¿Por qué está quieto? Amorcio, ¿está funcionando, Sion? No creo que vamos a hacer. A ver, Amorcio. Es que a lo mejor tiene algo en las manos y por eso no puede. Vale, creo que ya sé cuál es el problema. Amorcio tiene algo en la mano. Amigo, ¿has visto cómo tenía mierda encima? ¿Era más mierda encima? Creo que no. Venga, va. Amorcio. Perdón, que te he caído en un brazo. Dale, Cane. Ahora funciona. Vale, 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 vale. Es que, claro, esto nos ha descompensado un poco el universo a todos. De acuerdo. ¿Había hecho ya un... ¿Había hecho ya delíbero? No, no, sí. Vale, delíbero. Vente para acá. Vente. ¿Dónde sí que me...? Vale, tengo que hacer un cordelio para arriba. Vamos a ver. A ver, escúchame, delíbero. ¿Cómo se escribe delíbero? Delíbero. Delíbero. Pillad la mierda que haya de aquí. Hasta tener las manos llenas. Y... Las entregas aquí. Bueno, un poco grande. Hasta tener las manos vacías. Me caño. Vale, voy a hacer otro cordelio. Necesito otro cordelio, tío. Voy a hacer un cordelio de la familia Setoso. La buena familia Setosa. Y le voy a hacer una memoria que necesitaba dos nueces y no sé qué más, ¿no? Vale, necesitaba dos nueces y no sé qué más. Y dos barras. Vale, vale. Vale, vale. Memoria. Había dicho que con alto. ¡Amigo! Joder. Qué fácil. Nada más que me lo habéis dicho. Yo no lo hubiese descubierto en la vida. Eh... Cordelio Setoso. Cordelio Setoso. Vas a dar batería. Ir a bot sin batería. Y dar batería. Ir a bot sin batería. Y dar batería. Ir a bot sin batería. Y dar batería. Perfecto. Ahora. Pum, pum, pum. Pum, 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 pum. Fuera de aquí. ¿Qué coño haces? Pum, pum, pum. Pum, pum. Pum, pum. Pum, pum. Era para siempre, pero metiendo esto, ¿verdad? Y que saltas. De acuerdo. A ver. Una de la zona. Ah, te tengo que meter... La lupa. Vale. Tengo que meter la lupa. Un segundo. Bueno, de momento. Voy a poner esta zona por aquí. Voy a poner que esta zona sea la de aquí. Y voy a meter que esta zona sea la de aquí, por ejemplo. Que parece que siempre... O por aquí. Quizás. Hay medio camino. Entre estas dos cosas. Vale. Le voy a poner la lupa. Ve dando caña. Vamos a hacer una lupita. Lupita, 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 lupita. Vale. Empieza a haber corazones por allí. Me gusta. Para la lupa necesitamos cuatro tablas y una vara. Una vara. Ah, pues, ¿por qué llevo tanta mierda encima, tío? De verdad. Tengo que hacer un basurero. Literalmente. Tengo que hacer una cosa que sea para destruir cosas que llevo encima. Vale. Chinpum, chinpum, chinpum. Dame la lupa. Y la lupa era para... ¿Dónde coño está Cordelio Setoso ahora? Cordelio Setoso. ¿Dónde está? A ver, pero... Cordelio Setoso. Por favor, chicas. Podéis quitar del medio. No podéis estar todos aquí metidos. Ah, no. Lo lleva a la mano. Hostia, pues no. Me habéis engañado. Me habéis dicho que era con alto. Pero primero... Soy capaz. Por favor. Vale, no se hace. Me habéis engañado. Vale, un momento. Un momento. Un momento. Un momento por favor. Vamos. No me habéis dicho que... Con alto. Ah, alt. Control. Ah, alt. Hostia. Más complicado de lo que parecía. Pero va. Bueno, más complicado. Simplemente que parecía que era solo con la otra. Vale, ahora tiene más memoria. Quieto, parado. Pero... Tranquilito, tranquilito. Titán. Tranquilito. Que te conozco. Yo que te vuelvo muy loco. Podemos aumentar. Eso. Tampoco se hace muchísimo más grande. Pero bueno. Un poco más grande sí que es. Ahí está. A ver, no os voy a engañar. Tampoco es como que estuviese cambiado la vida. No te cambia la vida esto. Pero bueno. Vale. Ley. ¿Cómo va? Hostia. Tengo muchos muaks de colonos. Reciento. Científico. Es más lento de lo que pueda parecer. Este es científico. Científico viene. Y viene hasta que se viene la mano llena. Y científico viene solo con cuatro. A ver. Lo cierto es que igual... ¿Qué ha pasado aquí? Hola. ¿Cuál es el problema? Buscar tierra que haya cerca. Ah, porque no hay tierra que haya cerca. ¿Y por qué no hay tierra que haya cerca? ¿Dónde está el hombre que se encarga de...? Cagándose en panete, ¿no? Vale. Cagándose en panete. ¿Por qué te estás cagando en panete? Porque no hay pala para ti, ¿verdad? No. No hay pala para... Creo que jardinero no es mi obra cumbre. Creo que tiene un fallo. Quiero recoger una pala rudimentaria, pero no puedo recoger una pala rudimentaria porque lleva... No sé qué lleva. No se lleva encima. Porque ya tiene una pala rudimentaria. Y entonces, ¿por qué estás aquí si tienes una pala rudimentaria? ¿Cuál es tu fallo? ¿Qué es lo que sucede para que tú llegues aquí con una pala? Porque falla aquí. O sea, este bucle lo hace. Porque se encuentra con las manos vacías. Creo que el problema es que almacenar objeto en mano o recuperar no es tan bien colocado. A ver, vamos a suponer. Se le rompe la pala. Se le rompe la pala en algún momento de aquí. ¿Vale? Mientras está utilizando objetos en mano. Entonces se le rompe la pala. ¿Y por qué llega aquí? O sea, él llega aquí con una planta en la mano. ¿Por qué llega aquí con una planta en la mano? Porque la tiene almacenada. No tengo ni idea de cuál es el... ¿Cuál es tu fallo, compañero? ¿Cuál es tu fallo? ¿En qué momento falla? Se supone que está... O sea, está palando. Y se le rompe la pala. ¿Por qué se le rompe la pala en algún momento? A ver, recoge su esa y la guarda. Y ve a otra. Saca la pala. Y... Vale, y en este momento haría... Clink, se le rompe. En uno de estos momentos se le rompe. Clink, está en este bucle. ¿Por qué si se le rompe aquí...? Quiero darle una pala que esté rota. Quiero una pala que esté prácticamente... Yo tengo que tener una pala por aquí que está en la más absoluta de la mierda. Mira, la que yo tengo. Quiero investigar esto. C.S.I. Miami. Jardinero. Quiero tomar. Le voy a dar esta pala de mierda que está más rota. Toma esta pala. Toma esta pala. Dale caña. Quiero ver lo que falla. Utiliza objetos man. Y ahora salta al bucle, arriba. No termina de hacer esto. Y busca malas hierbas. La encuentra. Se acerca. Se guarda la pala. Agarra la mierda. Y la suelta. Se mueve la pala esa. Ya he visto el problema. Ya he visto el problema. Cuando va a buscar una hierba por segunda vez... Si se le ha roto la pala... Almacena... Almacena la pala. Almacénale al mala hierba. Ya he visto el problema. Entonces... Tengo que decir que recoger malas hierbas hasta tener las manos llenas. Y añadir malas hierbas hasta tener las manos vacías. Pregunta. ¿Puedo meterle esos dos bucles en 3 kilobytes? Es que no sé cómo meter un bucle aquí. Vale, quiero meter este bucle Quiero meter aquí Quiero meter Malas hierbas hasta tener las manos llenas Y ahora quiero meter otro bucle, creo que me da tiempo Me da espacio Vale Vale, esto fuera Esto aquí Y ahora este sí que vendría aquí Esto sí que vendría aquí Y sería hasta tener las manos vacías Y creo que ahora sí está Creo que ahora sí está Creo 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 Vale, cocinero, cocinero Porque... Ah, porque le tengo dicho que hasta que tenga las manos llenas Deliveroo no entregue nada Vale, perfecto Y el señor De este de aquí Porque no hay setas allí Tiene que almacenarse por aquí El tema de las setas no va a todo lo eficiente que me gustaría Pero bueno Tiene pinta de que algo ha fallado Que he hecho mal aquí Vale, esto está mal Está mal porque Vale Ya veo por qué está mal Porque esto y esto tiene que estar aquí dentro Ahora debería de estar ¿Dónde está? ¿Me la ha metido? Oh, Dios mío La he vuelto a liar ¿Qué está pasando? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Jardinero? ¡No! ¡Jardinero! ¿Por qué? ¿Qué he hecho mal? Recoge la pala rudimentaria ¡No! Si ya tienes una pala Escúchame Estaba bien Pero no He vuelto a fallar Si tienes una pala Dame esta Déjate Déjate de mía Venga Ya no es tu pala Funciona, jardinero Dime que funciona bien Puede que salga de este bucle Si no No, no debería salir de este bucle Vale Por favor Por favor, vamos Vamos, vamos, vamos Venga Dime que funcan bien Jardinero Si ahora es mi Mi mejor bot Vale Eh, no Detente Dios No, 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 no Detente Ven para acá Detente Que ha salido mal Que ha salido mal A ver A ver Vuelve Caca Caca A ver Vale Vale Venga Te mueve a las malas hierbas Utilizas tu hacha Vale Ahora cuando Esto Utilizas el objeto En mano Y volvemos Almacenas la pala Buscas la mierda Coges las malas hierbas Hasta tener las manos llenas Ah, vale Hasta tener las manos llenas Es el problema Hasta tener las manos llenas Es un problema Porque puede que no No tengas nunca Las manos llenas Pero de igual Deberías de quedarte ahí Mmm Ah, que estoy liando En jardinero Vale, continúa No, pero si tienes las manos llenas Ah, que te No, pero si tienes las manos llenas Bueno, no, no No están llenas No están llenas Tienes, pero no lleno Amigo Claro Claro, porque no está lleno Es hasta tener algo en las manos No es hasta tener las manos llenas Es hasta que Es No es un hasta Es un cuando Es un cuando Es un cuando Es un cuando El inventario esté vacío Y sabes cómo se soluciona esto, ¿no? Que alguien almacene la mierda Y este solo se dedique a recolectar Era mi ópera magna No, era mi ópera magna No, era mi ópera magna Y vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Claro, el problema es ese Que ahí no tiene las manos llenas Pero creo que lo puedo solucionar Tirando este bucle Vale, pero hay un problema Y ahora como bajo No puedo bajar A ver, si lo pongo así, lo cambio Que no tiene sentido esto si realmente este bucle de aquí no lo estoy haciendo No lo sé, ahora está recogiendo el objeto en mano Utiliza su objeto Dale mierda Almacena, busca y la guarda Que realmente este bucle de aquí no está haciendo nada, ¿vale? Este bucle de hasta tener las manos vacías no funciona No hace nada Lo podría quitar si quisiera Pero es que el poner aquí este otro bucle Hace que, claro, que considere que tiene las manos Pero bueno, al haber bajado este bucle aquí Quiero ver cuando se quede sin pala Esta pala le queda, ¿no sabéis? No, pues, ¿cómo lo vamos a saber? ¿Somos adivinos? Ya, lo sé Supongo que no tiene ni idea también como yo Quiero ver cuando se le rompa, a ver qué pasa Porque cuando se le rompa en este momento Cuando haga clink Funciona Oh, Dios mío Estoy un genio Creo que funciona Creo que funciona Creo que funciona Creo que funciona Y ya sé por qué funciona Porque se le rompe sin tener nada que tener que recolectar Aunque me preocupa que se haya guardado la pala ahora Cuando la ha cogido Reconozco que eso me preocupa Porque ahora no sé qué va a ocurrir Porque viene con la pala en el bolsillo Me daba la casualidad que había una tirada en el suelo Pero si no la hubiese habido Y si no la hubiese habido Creo que va a pesar Por eso Porque vuelve con la O puede que no O puede que se la haya guardado Porque la haya visto En cualquier caso Queridos amigos Llevo 600 muaks de colonos Que son bastantes muaks Y 50 minutos de vídeo En el que he hecho Dime qué he hecho No, no, dime qué he hecho Dime qué he hecho No he hecho una puta, mi madre No he hecho nada No he hecho nada Soy basura No he hecho nada No he avanzado nada ¿Qué he hecho? Nada La triste realidad 50 minutos Para hacer El huerto de seta Y el huerto de mala hierba Y la comida Y alimentar a esta gente Cuyas trozas se han roto Así que necesito hacer No vas a cortar el vídeo Déjame Quiero morirme ya Así que necesito un tío Pero no sé si puedo hacer un tío ¿Puedo hacer un tío Que coja tronco Y los meta allí? ¿Puedo hacer que albañilio funcione? Albañilio, quiero que Pilles un tronco ¿De aquí? De aquí Directamente Porque es guay Quiero que pilles un tronco De aquí Albañilio Y quiero que lo dejes Aquí La choza Chosa rudimentaria Rudimentaria Puede que sí Que se puede hacer Ya está Albañilio Creo que sí Que se puede hacer El sereo me está diciendo Que aquel no tiene batería Y que nadie le está Sí, sí, sí Aquí va No sé quién va Pero ahí va Alguien va a arreglarlo Vale Albañilio funciona Bien 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 Y Deliveroo ¿Qué está haciendo? No les puede dar de comer Porque Porque la casa está Un día Y si la casa está un día No se puede dar de comer ¿No? Vale Ahora sí le ha dado de comer De acuerdo ¿Cuántas veces que llevamos esto? Esto es para la multiplicación De robot nivel 2 En cuyo caso Me voy a querer pegar Un tiro enorme Vale ¿Cuántas setas tenemos almacenadas? Qué pocas setas almacenamos Esa escojonante La de pocas setas que tengo También es verdad Que estoy cocinando Mientras que esto Se ha quedado un poco atrapado Ahora Debería de hacer ¿Sabéis lo que os digo? Debería hacer otro cuenco De comida Debería hacer un Otro cuenco De comida Que sea ¿Dónde están Los cuencos de comida? Otro cuenco de comida Que sea con vallas 6 tablas Y una vara 6 tablas Y una vara 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y hacer a Otro que alimente A los chiquillos ¿Una vara me ha dicho? ¿O dos? Voy a hacer eso Y que este deje de alimentar aquí Y empiece a soltar aquí Estoy tonto Vale Y que este deje de alimentar A los chiquillos Haga esto Vallenclan Escúchame Recoge vallas No, Vallenclan No, no, no No es Vallenclan Vallenclan está bien Vallenclan está bien El que tengo que cambiar Es Super Nani ¿Verdad? Sí Super Nani Escúchame Hasta tener las manos llenas Coges vallas Y luego Hasta tener las manos vacías Bueno, espérate Que voy a coger una Para que tú lo sepas Lo que hay que hacer Dejarlo aquí Y luego ¿Cuánto necesito? Una mala hierba Luego vienes aquí Y lo sueltas aquí ¿Vale? Y esto de aquí Vale, hazlo Vete allí Rellenas Vienes aquí Sueltas las cuatro vallas Vuelvo a empezar Porque ahora Vale, vale, vale Silla Una Dos Tres Tres Solo Ah, porque es chiquitito Oh, fuck Para, para, para No está funcionando Ah, amigo Entonces tengo que modificarte Te tengo que meter De acuerdo Vale Te tengo que decir Entonces Vale, sí Podemos hacer una chapuza No, no puedo decirte Quiero decírtelo Pero no puedo Porque realmente Solo necesito Duplicar esto Una vez más Pero No me deja hacerlo Vale, vamos a hacer una cosa Voy a quitar ese Voy a hacer este Voy a quitar este Voy a meter este Y voy a mover este aquí Esto es una chapuza Como una casa grande Pero grande y enorme Esto es un chapuzón Como una casa grande Ah, no, no, no Para, para, para Ah, no, no, no No puedo No puedo No puedo No puedo Me quedo sin memoria Necesito un movimiento Que no tenga No, no puedo Se queda corto Se queda corto No me sirve Super Nanny Despedida Me puedo Me pudo Me dar Un espacio De mejora Hay un espacio De mejora De memoria Sí, ¿verdad? Está Claro, está el cerebrito Este Dos varas Y semillas De árbol Vale No Lo que no sé Si se lo puedo meter A los chicos Igual no, eh Igual A Super Nanny Hay que jubilarlo El pájaro Se está comiendo La comida Bueno, debo Vale, vente para acá A ver, Super Nanny Con Control Alt Parece que sí Vale Super Nanny Quiero meterte Esto Esto hay que hacerlo Después de Ah, no Pero no puedo No puedo No puedo Bueno, sí, sí Sí puedo Sí puedo Sí puedo A ver Sí puedo Justo Ahora va A volverse loco Pero No, no, no Para, para No, no, no No es así 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 Esto tiene que ir antes Esto tiene que ir antes Eso va Ahora sí Ahora sí Vale Okidoki Vamos a hacer a Antes dices Deliberó, ¿no? Ahora voy a hacer al globo Lo voy a dejar No sé si es Vale Vale Y vas a coger Cuenco de vallas Hasta tener las manos llenas Alimentar el churumbel Hasta tener las manos vacías Repito Y creo Creo que Supernanny está loca Porque se ha quedado A mitad de un bucle ¿Añadís hueco? Claro, porque Supernanny necesito que me den Necesito que me den Primero necesito resetear Vale, ahora está Vale, ahora sí Ahora sí Vale, porque sabía que da A mitad de un ciclo Y estaba volviéndose Loquísimo ¿Cómo va esto? 800 Muy lentos, tío Sois muy lentos Sois lentísimos Vale ¿Cómo va más de ciencia? Has investigado Estación de investigación Y has completado Una investigación 6 de 12 Pues no me queda Ni investigación No hay todavía que hacer Miles Es que son miles Es que es una barbaridad De 10 en 10 Supongo que haciendo Mejores comidas Incluso Le daremos O mejores casas Conseguiremos En general Más muacs Pero de momento Vale Ahí están Tutoriales que nunca leí Que debería de haber leído Vale ¿Qué pasa aquí? Si alujo A 10 colonos Y fabrico Los 10 mugs De colonos Hostia 10 mugs De costras En serio ¿Quién se ha quedado Por ahí Sembra para ti No sé quién era Pero La batería Vale De acuerdo Voy a meter esto Ya que lo tengo aquí Ahora como que tengo Muchas vallas No muchísimas vallas No sé por qué Vale Tengo otro niño Ahora que hacen otra casa Ah no Esto no es un niño Esto no es un niño Y eso No sé lo que es Pero una vallas Vale Déjala por aquí Buah 10 10 bebés Es una barbaridad Es una barbaridad Bueno Que estoy pensando Que realmente No claro Los tengo que Tengo que alimentar Y tal igual Bueno Pero los bebés Los puedo hacer Si los No pero los bebés No me cuentan Si lo hago ¿No? No No los bebés No cuentan Creo Tengo que Tienes que hacerle Las casitas Y eso Y las casitas Hacerlas Son un coñazo Bueno De momento Bueno Pero Y si Bueno no sé Si contened Los hachos ya No Es alojado Vale Hay que alojarlos Es construido Construido Una olla Rudimentaria ¿Cómo es de una olla? Es de una olla Eso estará en Agrícola Farería Alimentaria Alimentaria ¿No? Vale Una olla Una olla ¿Pero eso qué? ¿Es un plano? ¿O una...? ¿Será para trabajar ahí? ¿No para...? Que parecía una placa solar Digo ¿Me estás diciendo? Digo Se me va la cabeza ya ¿En serio que se me van la chola? Vale Entonces... No, no Vale, no Que llevo una hora Que no Que stop Stop locura Stop locura Vale Lo dejamos por aquí Continuamos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!